Mire hacia arriba al cielo Alzándose más de 100 plantas sobre el famoso Strip de Las Vegas Está el hotel y casino Stratosphere Y en lo más alto de todo Hay el parque de atracciones más alto del mundo Estás tan arriba y en ningún otro lugar del mundo Subes tan arriba para montar en atracciones de adrenalina extrema He hecho paracaidismo Pero esto es peor, mucho peor Es fenomenal No lo es La torre Stratosphere se eleva en total 350 metros De hecho es la torre de observación más grande de Estados Unidos Y el edificio más alto al oeste del río Mississippi Y si eso no le produce vértigo La torre Stratosphere lo remata con las tres atracciones más altas del mundo El Big Shot, Insanity y X-Scream He montado en muchas atracciones pero ninguna a tanta altura Pero tal vez se pregunte ¿Cómo narices han montado estas atracciones en la azotea de un hotel rascacielos? La propia construcción puede considerarse una atracción Estamos a más de 270 metros del suelo Está claro que no hay grúas tan altas Lo que hicimos fue buscar una empresa de helicópteros que transportara las atracciones por piezas Sin olvidar que algunas de esas piezas pesan miles de kilos De algún modo consiguieron subir y atornillar más de 90.000 kilos de acero y titanio Montando unas atracciones que son demenciales Pero probémoslas Empezando por la tan acertadamente llamada X-Scream Imagínese un balancín gigante Que le deja literalmente suspendido a contemplar el Strip de Las Vegas Cuando te montas a la atracción no te parece tan terrible Pero luego bajan esa puerta y piensas ¡Ay madre! Y después te dejan ahí colgando De hecho está diseñada para que las ruedas queden por detrás de los pasajeros Así el vagón sobresale 5 o 6 metros fuera del carril Para muchas personas eso es un tormento psicológico Porque estás literalmente fuera, suspendido en el aire Es genial ¿Colgados de un edificio? Se te remueve el estómago unas cuantas veces Sin duda Mejor eso que perder la cabeza Pero es precisamente eso lo que sucede en nuestra siguiente atracción del Stratosfer Sujétese fuerte en Insanity Insanity, que es la segunda atracción más alta del mundo Se desplaza 20 metros hacia el vacío Te advierten que no mires hacia abajo Pero lo mejor es mirar Toda esta estructura Cuando la atracción se pone en marcha Rota hacia afuera Y queda suspendida en el aire ¡Holy s***! Y una vez ha rotado y se pone en posición La rueda empieza a dar vueltas Por la acción de un gran motor hidráulico Se necesitan 8100 newtons por metro de torsión Para hacer girar esta cosa a 48 kilómetros por hora Y estos brazos flotan libremente contrarios a la fuerza centrífuga Y es cuando estás mirando hacia el suelo Con un ángulo de 70 grados al tiempo Que das vueltas acercándote y alejándote de la torre Primero se aleja de la torre Y enseguida regresa a toda velocidad Hasta quedarse a un metro y medio de la estructura Es una sensación visual y física muy intensa Sobrepasar el edificio es increíble El corazón me va a mil Quien se inventó esto está loco Pero tiene cerebro de un genio Pero X-Cream e Insanity Se quedan cortas comparadas con esta otra La cúspide indiscutible de este tipo de atracciones Estoy haciendo cola para el Big Shot Y ojalá hubiera ido antes al baño La más antigua y probablemente el abuelito de todas ellas Es la más alta del mundo que es el Big Shot Es un puenting al revés que asciende hasta la punta de la aguja En la parte superior de la torre ¿Estáis listos? Se carga con aire por lo que esperas un segundo y te lanza Llegas a los 48 metros a 72 kilómetros por hora en 2,5 segundos Así que es casi como seguir en el suelo mientras el cuerpo ya se ha ido Y entonces llega el momento que recompensa tanto sufrimiento Un momento de ingravidez absoluta a 359 metros por encima de las calles de Las Vegas Al subir experimentas fuerza G4 Arriba del todo la ingravidez es de fuerza G-1 Al subir solo he notado que la sangre me bajaba a los pies Aún intento recuperar el aliento La gente que vive en los barrios vecinos nos ha contado que se escuchan los gritos de la gente Y gritan pidiendo más Desde 1996 más de 20 millones de personas han despegado con esta divertida atracción Big Shot de fuerza G En lo que respecta a la gente es asombroso porque suben tanto jóvenes como ancianos Mi hija me ha traído aquí y me obliga a subir a estas atracciones con ella Intento... intento ser una buena madre Tenemos un ingeniero de atracciones Se llama Ruby Es una abuela de 72 años y está enamoradísima de estas atracciones Tiene el récord mundial en las tres atracciones Me gusta mucho, es una caída libre, te revoluciona, te sientes vivo Tengo la sensación de que voy a vomitar ¡Bravo, Ruby! ¡Qué horror! Es brutal La admiro ¡Adiós, Ruby! Bienvenidos de vuelta a la Tierra Agárrese fuerte a las barras de seguridad porque nos vamos a Sandusky, Ohio Durante la temporada alta de verano, tres millones de fanáticos por las montañas rusas Acuden en tropel a las 147 hectáreas junto al lago Erie ¿Por qué? Porque aquí hay Cedar Point, una de las colecciones de montañas rusas más grandes del país Llevo el día entero desgañitándome en todas las atracciones Somos de Nashville, Tennessee Hemos venido a ver el parque de atracciones más alucinante del mundo No hay otro como Cedar Point Cedar Point es conocido como la montaña rusa de Estados Unidos De las 75 atracciones del parque, 17 son montañas rusas Y eso supera con creces cualquier otro parque de atracciones del mundo Pero la acumulación de tantas montañas rusas no se hizo de un día para otro De hecho, Cedar Point lleva montando vías desde hace un siglo Cedar Point es el segundo parque de atracciones más antiguo de América del Norte Abrió sus puertas en 1870 Por lo que en Cedar Point la historia de las montañas rusas se remonta más de 100 años Vengo aquí desde que tengo 12 años Es el primer día para Cannes Y está alucinado En 1989 estrenamos la montaña rusa Magno Era la primera que superaba los 60 metros de altura Y fue la atracción que desató la llamada Guerra de las Montañas Rusas A ver quién tiene la más alta del mundo Quién tiene la más rápida del mundo Hoy, Cedar Point sigue al frente de la guerra de las montañas rusas Y con dos de las mayores bombas de adrenalina de la historia de las montañas rusas No hay nadie prisionero La primera, la fuerza devastadora de 17 segundos llamada Top Thrill Dragster Top Thrill Dragster La mejor atracción del mundo Pienso hacer cola a lo que sea necesario Top Thrill Dragster Cuando la inauguraron Fue la primera montaña rusa que superaba los 120 metros de altura La primera que superaba los 160 kilómetros por hora No sé, siento un cosquilleo en el estómago ¿Quién no? Porque 3, 2, 1... Verde Y te llevan directamente a 193 kilómetros por hora Hasta unos vertiginosos 128 metros Y entonces llega lo que da más miedo Llegas a lo más alto No muy rápido, a 8 o 10 kilómetros por hora Deslizándote lentamente por la cumbre Y de golpe, mires directamente al suelo En un ángulo de 90 grados Cuando el cerebro se da cuenta de que estás a 42 plantas del suelo Ya estás descendiendo Casi como cayendo en picado hacia la tierra La mejor montaña rusa de Estados Unidos Top Thrill Dragster ¿Qué hay más emocionante que 17 segundos de velocidad vertical? Veamos si puede aguantar 2 minutos en la laureada Millennium Force Cuando esta montaña rusa se inauguró en el 2000 Era la más rápida y alta de la Tierra Y durante los últimos 8 años Millennium Force ha sido una de las dos mejores montañas rusas de acero En la lista anual de atracciones que edita la publicación líder del sector Amusement Today Millennium Force Probablemente mi preferida aquí Habré montado unas 100 veces Millennium Force mide 94,5 metros de altura Y en los días claros, si el cielo lo permite Se puede ver Canadá desde la parte superior de la atracción Es la mejor Nos han dicho que es la mejor atracción Vamos a ver Millennium Force posee todos los elementos que busca un apasionado de las montañas rusas O quien quiera adrenalina Te lleva hasta la cima de un montículo a casi 95 metros de altura Y desciendes por el otro lado a 80 grados Que es casi un ángulo recto Cuando llegas al fondo del montículo Alcanzas la velocidad máxima de 149,6 kilómetros por hora Entonces entras rápidamente en un giro invertido Donde casi estás cabeza abajo Y de allí a un túnel Completamente a oscuras Volviendo a salir en la segunda cuesta más alta de una montaña rusa Antes de volver a caer Un par de giros y tirabuzones Otra cuesta a gran velocidad Y ya estás de vuelta en la estación Me ha gustado Millennium Force Realmente te coge por sorpresa la caída Y parece que no va a terminar nunca Como si fueras a caer dentro del hotel Pero es brutal Millennium Force No solamente es una de las más rápidas y altas También presenta muchas innovaciones en ingeniería Antes de Millennium Force La mayoría, si no todas las montañas rusas Usaban una cadena para subir el vagón hasta la parte superior Con Millennium Force Decidimos intentarlo con este sistema de ascenso por cable Que funciona igual que el ascensor de un edificio Sirve para tirar de él hasta la parte superior Y sobrepasar la primera cuesta Y además de subir más rápidamente También es más suave, más silencioso y más seguro El ascenso pasa bastante rápido Cuando vuelve a la estación Después de pasar por todas las cuestas, serpenteos y giros Espontáneamente aplauden, gritan y ríen Cedar Point, Cedar Point Algunas personas nos han contado que han montado en Millennium Force más de mil veces en una temporada Sujétese bien el tupé Y recuerde, en un parque que tiene la mayor colección de montañas rusas de la Tierra Hay otras 15 más aparte de esta A continuación nos desplazamos al interior del país para hacer latir nuestros corazones en Wisconsin Dells, Wisconsin Si lo que busca son las montañas rusas de toda la vida, se equivoca de sitio Porque esto es Extreme World Donde quienes buscan emoción afrentan la gravedad de cabeza Extreme World es un lugar para quienes buscan sensaciones extremas Esos subidones de adrenalina Y este nivel de adrenalina no puede experimentarse en un parque temático común Extreme World es el mayor parque de deportes extremos de la zona central de Estados Unidos ¿Qué implica esto? Mucha actitud e incluso más altitud Hagamos un curso intensivo de lo extremo con el Sky Coaster Donde se mezclan parapente con paracaidismo ¿Estáis listos para volar? Sujetaos por los brazos, por favor ¿Preparados? Levantamos a 30 metros del suelo ¡Tres, dos, uno, vuela! Y vuelves volando hasta el suelo Lo siguiente que sabes es que estás volando hacia el otro lado La velocidad depende de tu peso Si suben tres personas que pesan 113 kilos cada una Fácilmente alcanzarán entre 95 y 105 kilómetros hora El Sky Coaster es columpiarse Pero es este artilugio bestia lo que dispara el cociente de adrenalina por los cielos El asiento de eyección es la atracción que proporciona la descarga de adrenalina más instantánea que puedes experimentar Estoy asustadísima, me haré piso en los pantalones No lo harás, ¿verdad que no? Consiste en dos largas cuerdas elásticas Y las tensamos a 40 metros del suelo Y tú estás en la cabina en la parte baja Y entonces te decimos ¡Adiós! Y antes de que puedas coger aire Sales despedido 50 metros a gran velocidad En cuanto nos han lanzado estaba muerta de miedo Lo peor es cuando empiezas a caer muy rápido Pero con la cabeza primero Por lo que en realidad no ves nada Esto es muy extremo ¿No es lo bastante intenso? Pruebe tirarse de cabeza desde unos vertiginosos 36 metros Pruebe lanzarse con el puenting de Extreme Wall Y aprenderá una nueva forma de respeto por lo elástico ¿Y estaré cabeza abajo? Estarás cabeza abajo Madre mía ¡Qué nervios! El suspense empieza con la comprobación del peso Y es la única balanza que quieres que sea precisa No digas en voz alta lo que peso Hay que calibrar las cuerdas del puenting específicamente para cada peso Porque en una caída libre de 12 plantas no hay margen de error Finalmente te atan un arnés de tobillo y subes hasta lo más alto para saltar Estoy aterrado Bien, ¿estás nerviosa? Estoy estética Mira lo altos que estamos Cuando la jaula llega a la parte más alta de la torre Dar el último paso depende de usted ¿Lo haría o se echaría atrás? ¡Madre mía! Junta manos y dedos Muchas personas cuando están arriba piensan que es mucho más complicado que lo que les parecía desde abajo Me ha entrado pánico Estaba demasiado asustado para saltar Mírame He cambiado de opinión Mírame a mí No mires al suelo Un paso cada vez ¿Entendido? Tú tranquila ¡Oh Dios mío! Un poco más Eso intento Los nervios son perfectamente naturales Porque este salto con la cabeza por delante a 65 kilómetros por hora Está a punto de dejarle a dos metros y medio de besar el suelo ¿Preparada? Sí Allá vamos Tres Dos Uno Salta Incluso he tenido paracaidistas que no se han atrevido Les daba más miedo que lanzarse en paracaídas ¡Abre la puerta! ¡Y que lo haga él! ¡No Jerry! ¡Es un buen parque! ¡No Jerry! Pero tanto si lo cree como si no el principal complejo de deportes extremos extremo de Estados Unidos aún va más lejos Porque Terminal Velocity es como el puenting pero sin la cuerda Me estoy preparando para hacer la caída libre porque no pienso quedar en evidencia delante de mi hijo de 17 años Estoy temblando Terminal Velocity se llama así a partir del concepto de caída libre El mayor índice de velocidad al que puede caer un ser humano Dicen que es una caída que apenas dura dos segundos y medio pero te parece eterna Tienes que confiar que la red que hay abajo te coja y eso de por sí ya da miedo Solo para los auténticos temerarios o lunáticos Terminal Velocity es tan simple que da miedo Primero te suben hasta unos abismales 50 metros Luego el suelo se abre y te desplomas 30 metros alcanzando velocidades de 136 kilómetros por hora sobre una red Creo que a la gente le sorprende descubrir la altura que representan 50 metros o incluso 30 metros Madre mía, yo no quiero Oh Dios, no quiero, no, no, no quiero Madre mía, quiero bajar ¿Cómo salgo de aquí? Es cuestión de segundos Pero de repente notas una fuerte ráfaga de velocidad Un poco nervioso Yo soy bibliotecario así que es un poco diferente de mi trabajo diario Pero cuando ya has saltado tienes un derecho a presumir que no tienen quienes hacen puente Es la única atracción en la que puedes experimentar la verdadera sensación de caída libre porque no estás atado a nada Estaba flotando y lo estaba disfrutando mucho Y de repente, ¡pah! La sensación al caer sobre la red es de alivio Y ves a un montón de gente que suspira aliviada Lo he logrado Aún tiemblo un poco, pero me ha encantado Solo se vive una vez La siguiente parada, Hershey, Pensilvania En esta misma calle, en la intersección entre las calles Chocolate y Cacao Está el parque temático del cacao y los dulces de 48 hectáreas llamado Hershey Park Millones de personas atraviesan estas puertas todos los años para darse un chute de azúcar Pero ahora Hershey Park también puede experimentar un matador subidón de adrenalina Hershey Park tiene 11 montañas rusas, las mejores de Pensilvania Y también un total de más de 60 atracciones y juegos Las montañas rusas de cacao en Hershey incluyen el veloz Storm Runner Que catapulta los vagones de 0 a 115 kilómetros por hora en 1,2 segundos Y una montaña rusa única En parte montaña rusa, en aserradero Y en parte guerra de agua Roller Soaker es una atracción que pusimos en marcha en el 2002 Y es la única de este tipo Las personas fuera de la atracción tienen cañones de agua y pueden mojar a los pasajeros Pero los pasajeros también están equipados con un sistema propio Para arrojar agua a la gente de la calle Pero lo que nos trae hasta aquí es algo más amenazante Desvelado el día de los caídos de 2008 La última atracción emocionante de Hershey Park se llama Fahrenheit Y le pondrá los pelos de punta, literalmente Con ganas, pero un poco asustada Porque baja en picado Te corta la respiración, me ha costado mucho Quiero subir otra vez, y otra, y otra Adiós Esto es lo que caracteriza Fahrenheit Empiezas ascendiendo con un ascensor vertical hasta los 36 metros Como se aprecia, vamos directos hacia arriba Es casi como estar sentados en una nave espacial en posición Pero no es el ascenso lo que engancha, es la caída Y Fahrenheit va más allá de la caída libre Caeremos a 97 grados Parecerá que te resbalas de la silla, no puedes sujetarte Gracias a Dios que vamos a... ¿Ha oído bien? Ha dicho 97 grados Esos son 7 grados más de la vertical Lo que lo convierten en la montaña rusa con la caída más inclinada de Estados Unidos Con una fuerza G4 entramos en el bucle invertido que recorre 32 metros De ahí entramos en el bucle Cobra Muy rápidamente Un tonel volado Ahora entramos en el bucle Cobra Ahora por la zona libre ¡Otra zona libre! Estamos llegando a un trecho de gran velocidad y volveremos a girar Otra vuelta y giro a gran velocidad ¡Más zona libre! Pasamos los 96 kilómetros en estos trechos Y ya hemos llegado Un gran trayecto Me ha gustado mucho cuando hemos subido y luego te suelta Porque tienes la sensación de que vas a saltar el asiento No ves nada aparte del cielo Subes y bajas de golpe Ha sido genial Siempre es idóneo en la industria de los parques de atracciones Tener lo más en Y 97 grados es la caída más empinada en Estados Unidos Pero se lo advertimos Cuando haya probado Fahrenheit No querrá volver nunca montañas rusas ordinarias ¡Ha sido flipante! Me he montado 93 veces por ahora Por lo menos hoy subiré otras 7 para llegar a las 100 Estoy temblando Pero rebasar esa cuesta es lo más divertido que hay Y me ha encantado ¿Quiero repetir? Nuestro siguiente subidón de adrenalina está a las afueras de Cincinnati, Ohio Si quiere montarse en las atracciones más modernas Deberá peregrinar hasta el parque de atracciones de Kings Island Y volver regularmente Porque cada vez que va Hay una atracción nueva Hemos estado aquí varias veces De hecho nos gusta volver cada año para descubrir las novedades Tenemos un poco de todo Tenemos montañas rusas grandes como la que hay aquí detrás Tenemos The Beast Que es la montaña de madera más larga del mundo Tenemos el Son of Beast Que es la montaña de madera más larga y rápida del mundo En el parque tenemos varias que son punteras Y Kings Island sigue apostando por lo último en atracciones El Firehawk Firehawk ha sido genial Es una de nuestras atracciones favoritas Ha sido la primera a la que hemos montado Firehawk es muy popular Es una de nuestras últimas montañas rusas Y es única en su funcionamiento Porque en verdad vuelas Te da la sensación de que estás volando Firehawk vuela si se tiene en cuenta La lógica tradicional de las montañas rusas Porque no estás cómodamente sentado en el vagón Sino suspendido cara abajo Y la sensación de giro es potente De hecho empiezas de espaldas Asciendes de espaldas y luego te da la vuelta De modo que te pasas el resto de la atracción cabeza abajo Al no tener la sensación de que hay algo debajo Cuando te mueves Sientes que vas más rápido de lo que vas en realidad Tenemos un mecanismo en la estación Que levanta el vagón en una posición más o menos recta Para que la gente monte Y luego cuando todos están atados Y los seguros puestos Los bajamos Una vez los pasajeros están fuertemente sujetos Es cuando este halcón planea Ahí los ven Están saliendo de la estación Del revés, con la cabeza primero Y suben la cuesta de espaldas Esto no es normal Estás recostado sobre la espalda mirando el cielo Por lo que pierdes toda la perspectiva De dónde estás mientras vas subiendo ¿Ya hemos llegado? Y cuando llegas arriba Te pilla un poco desprevenido Porque te da la vuelta Y de golpe ves la caída Cuando ya estás a punto de bajar ¡Madre mía! ¡Eso es el suelo! ¡Es increíble! ¡Es increíble! Tiene un bucle Un tirabuzón Tiene muchas inversiones diferentes ¡Al bucle! ¡Estoy del revés! Cuando entras en la curva El cuerpo quiere continuar en línea recta ¡Otra vez mirando al suelo! Y cuando tomamos la curva del recorrido Se siente un peso adicional Porque el cuerpo quiere continuar en línea recta Hacia el suelo ¡Qué fuerte! ¡Genial! ¡Sí! ¡Genial! ¡Genial! A esto le llamamos poner el concepto de la montaña rusa patas arriba Me ha encantado Es muy emocionante Y repetiremos Esto es muy fuerte ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Otra vez? Usted lo ha pedido ¡Átese, reclínese Y disfrute el vuelo! A continuación cruzaremos la frontera Para poner a prueba su umbral de resistencia al miedo En Edmonton, Alberta, Canadá El centro comercial West Edmonton No es un centro comercial como cualquier otro Con más de 464.000 metros cuadrados 800 tiendas Y una pista de hockey sobre hielo en su interior Es el mayor centro comercial de América del Norte Pero no estamos aquí para ir a GAP o al patinaje artístico Estamos aquí por esto La mayor y mejor montaña rusa interior con triple bucle del mundo Intente comprender el Mindbender No estoy nervioso Pues yo estoy muy nervioso Mindbender es muy intenso Una vez detiene, no te suelta hasta el final Nunca te había visto gritar tan fuerte Ahora mismo está justo en medio del Mindbender Como ve, es un laberinto de vías impresionante La principal atracción del Mindbender es el bucle triple Cuando empiezas el trayecto pasas por un bucle doble Una aceleración Y terminas con el tercero básicamente Que te deja clavado en el asiento ¿Qué? Mira, tendremos que pasar por esos buclis también ¿Cabeza abajo? Yo cerraré los ojos Monten, que la emoción empieza enseguida Con un ascenso terrorífico hasta los vertiginosos 44 metros Una vez en el vagón se asciende una larga cuesta Que es probablemente una de las partes que dan más miedo Porque sabes que cuando llegues al borde te dejarán caer Oh vaya, estamos muy arriba Tengo el estómago revuelto Y luego di adiós De repente estás bajando por una pendiente de 38 metros Yo no quería ninguna bajada Y lo primero, una bajada tremenda nada más empezar Y el estómago revuelto Ha sido impresionante Estábamos en el primer vagón Y cuando pasas la cima y miras hacia abajo Madre de Dios, el corazón se acelera A partir de ese punto Los vagones se mueven por la inercia Ya no hay electricidad Es el impulso lo que los mueve Va tan rápido Es una locura ¿Rápido? Eso es quedarse corto Mindbender completa 456 metros de piruetes y serpenteos En apenas 73 segundos Con velocidades que alcanzan los 104 kilómetros por hora ¿Qué consecuencias tiene para el cuerpo? Los pasajeros experimentan una intensa fuerza G5 La fuerza G es fundamentalmente los efectos de la aceleración en el cuerpo De modo que mientras estás en el recorrido La fuerza G o te aplasta contra el asiento O te empuja hacia un lado O en ocasiones de hecho te levanta ¡La leche! Oh sí, Mindbender es un curso intensivo de física Una emocionante combinación de fuerza centrípeta Y lo que los expertos llaman inercia independiente del pasajero Que mantiene a los participantes pegados en sus asientos Incluso en la gran final El clímax es el último bucle Que va directo hasta esta pasarela De modo que literalmente puedes estar debajo y mirar arriba Y ver a la gente pasar gritando y voceando Al bajarse las reacciones de la gente son diversas No, no sé cómo estoy Estoy a punto de sufrir una crisis nerviosa Jesús, qué rápido Lo único que no queremos son los llamados vertidos proteicos Y justo por esto se recomienda no comer nunca antes de subir al Mindbender A todo el mundo le gusta el Mindbender Pero repetir el trayecto es una fórmula para vertidos proteicos En nuestro emocionante recorrido hemos reservado la parada más vertiginosa para el final Jackson, Nueva Jersey Con 13 montañas rusas y 56 hectáreas Great Adventure es el mayor parque de atracciones del país Y está lleno de emociones Pero hemos venido por una razón Y la razón es que es la montaña rusa más rápida y alta de todo Estados Unidos Kingdaka Es de locos, esto es de locos, es de locos Allá vamos Kingdaka significa rey de las montañas rusas Es la más rápida y alta del mundo Kingdaka es una experiencia indescriptible Da mucho miedo Y quienes quieren pasar miedo deben montarse en ella Es increíble, es una sensación increíble Me siento como si estuviera en una nave espacial Y no es una exageración Kingdaka es el santo grial para los amantes de las montañas rusas Pero, ¿cómo es de rápida y grande la más grande y rápida montaña rusa del país? 138 metros de altura y 206 kilómetros hora en el lanzamiento Es tan alta que la estatua de la libertad entera cabría bajo el arco principal En ningún otro lugar del mundo hay una atracción que sea así de rápida o así de elevada No me noto los pies ¡Ha sido fabuloso! Me llamo Steve O'Donnell, de apodo Costing Steve Porque las montañas rusas son mi pasión Hasta el día de hoy he montado en 302 montañas rusas diferentes La intensidad del Kingdaka es alucinante Para pasar de 0 a 206 kilómetros hora Tarda 3 segundos y medio Algo que es imposible que experimentes en tu vida cotidiana Hoy, Costing Steve está a punto de hacer el trayecto número 100 en Kingdaka Y tenemos la suerte que este experimentado guía comente el recorrido Hola a todos Estamos a punto de montar en la montaña rusa más rápida y alta del mundo Kingdaka Gracias por venir y acompañarme Como ven, me he puesto gafas de protección para los ojos Porque el viento durante el trayecto será de 206 kilómetros hora Allá vamos Cuatro Tres Dos Uno Lanzamiento De 0 a 206 kilómetros hora en 3 segundos y medio A 138 metros en el aire Una bomba de velocidad y nos vamos a casa Increíble como siempre 100 trayectos Cuando pase volando arriba y abajo por esta montaña rusa que es la más alta del mundo Estará duplicando el límite legal de velocidad Pero puede que no piense en el funcionamiento de este titán Aunque Kingdaka es un hito de la ingeniería para montañas rusas que le resultará complicado creer Kingdaka está compuesto por mil toneladas de acero Los trenes pesan unos 9000 kilos por lo que estamos elevando un tren de 9000 kilos cada 60 segundos El lanzamiento puede que parezca una simulación de cabo cañaveral Pero esta máquina funciona gracias a la potencia generada por lo que podría llamarse una super pistola de agua Estamos en la sala del sistema hidráulico de Kingdaka en Great Adventure Este sistema hidráulico se parece muchísimo a una pistola de agua Bombeas fluido a alta presión igual que harías con una pistola de agua Pero en vez de mojar a tu hermano o hermana Usamos la presión para arrancar los motores que hacen girar el tambor que ve detrás de mí Y eso hace enrollar el cable que arrastra los vagones hasta la parte superior de la cuesta En el lanzamiento pueden intervenir 12500 caballos de potencia Esto es un fragmento del cable de lanzamiento del Kingdaka Hay dos iguales, son de acero macizo, cada uno se estira y se repliega a 300 metros Es flexible, es lo que se enrolla al tambor y lo usamos para el lanzamiento del tren Mi parte favorita del trayecto es sin duda el despegue, es como estar en un avión ¡Allá vamos! Es lo que más me asusta, porque te aplasta la cara y da miedo Detrás sientes todo el latigazo, lo mejor es sentarse atrás Se siente la presión tío Con un sistema hidráulico que lo impulsa a 206 kilómetros por hora Seguro que los frenos también tienen que ser muy fiables Kingdaka dispone de unos frenos magnéticos muy modernos Hay unos imanes permanentes montados en el fondo del tren Y luego aletas montadas en el recorrido Cuando el tren pasa por la aleta, se produce una interacción magnética entre ambos que hace que frene Va frenando el tren silenciosamente con gran eficiencia Nunca se desgastan ni pueden fallar Sí, ya estamos otra vez en la estación ¿Verdad que ha sido muy rápido? Tal vez sea rápido Pero tras 50 segundos en la montaña rusa más rápida del mundo Nadie se mueve ni sale tropezando sin una gran sonrisa Nadie sale desencantado de Kingdaka He visto regresar miles de trenes y todas las caras son de emoción Basta oírlos gritar La atracción no decepciona a nadie ¡Chócala! ¡Qué miedo! ¡Y qué subidón! Es mi primera vez, pero repetiré seguro otras 10 veces si puedo De una atracción a gran altura en el Strip de Las Vegas A una caída libre Libre para todos Desde la mayor colección de montañas rusas A la máquina de gritos indiscutiblemente más grande y rápida de Estados Unidos Durante esta última hora le hemos mostrado las atracciones de extremo terror Que ha ido de una costa a otra ¿Alguien ha perdido sus gafas? ¡Gracias!